La Noche del Fútbol es presentada por Puerto Fresco. Puerto Fresco, coma sano y con garantía de sano. No solo es pescado fresco, es Puerto Fresco. Tiene garantía de seguridad. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto de comenzar un nuevo programa de La Noche del Fútbol. La Noche del Fútbol, una semana espectacular. ¿Por qué? Porque se definió el torneo Apertura. Y Nacional, campeón de la Apertura, el equipo más regular, el equipo que mantuvo la regularidad a lo largo de todo el torneo. Y bueno, brillantemente se coronó en Jardines del Hipódromo como campeón del primer torneo del año. Queda mucho todavía, se viene el torneo intermedio, se viene el campeonato clausura para definir luego el campeón del fútbol uruguayo. Ese campeonato que juegan los equipos grandes de tú a tú entre Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional. Lo cierto es que ha tenido muchísimos aciertos el cacique Medina y por eso ha coronado, más allá del gran plantel que ha tenido, que ha manejado de muy buena manera, con grandes aciertos, lo del zaguero, el volante en la mitad de la cancha, Corujo en la saga, el volante en la mitad de la cancha que le dio soltura, que le dio frescura. Las variantes que utilizó el cacique Medina a lo largo del torneo, bueno, le terminaron dando la razón en cuanto a la regularidad futbolística y por eso se quedó con el torneo apertura. Peñarol que goleó, que pasó por arriba al equipo defensor Sporting en el campeón del siglo, no le alcanzó, le quedó un sabor amargo al equipo carbonero porque no pudo ganar la posibilidad de jugar finales o esperando que Nacional pudiera perder su partido en Jardines y él ganar y terminar coronándose como campeón. De todo esto vamos a estar hablando con todos los compañeros donde van a ver cosas que se manejaron aquí durante este último tiempo y bueno, lo vamos a estar analizando en profundidad porque algunos decían que Peñarol sacaba 12 puntos, después había otro que decía que había final y había otro compañero y compañera que se jugaron que Nacional era el campeón del torneo apertura. Felicitaciones para el Club Nacional de Fútbol por esta brillante obtención del título en una cancha dificilísima porque todos decían, no, Jardines del Hipódromo es complicado para Nacional que las estadísticas marcaban que, bueno, no le había ido bien en Jardines al equipo tricolor. Lo cierto que sustuvimos que Nacionalidad llegaba fuerte, que tenía un buen equipo, que estaba con confianza, que las individualidades estaban rindiendo al servicio del colectivo y bueno, arrancó perdiendo y dio vuelta un resultado en una cancha dificilísima y por eso las felicitaciones por el torneo obtenido. También vamos a estar hablando del clásico de la Villa, ese clásico de todas las horas, al igual que Peñarol y Nacional. Bueno, en la Villa hay un clásico que se vive todo el año. Cerro-Rampla, Rampla-Cerro. Lo cierto que Cerro llegaba mejor y le ganó por dos tantos contra cero al equipo de Rampla, que bueno, ya quedó el entrenador por el camino, el Ronco López, no es más el entrenador del equipo pica piedra. De todo esto vamos a estar hablando aquí con los compañeros hasta el final mismo de la noche del fútbol aquí a través de NSTV. Tenés mucho que ver. Un placer, compañeros, de reencontrarlo. Todavía no se dio la final del torneo. No, no en los últimos 10 minutos el equipo de Nacional le hagan el partido. Una final no se puede perder en 10 minutos. En los últimos 10 hay que cerrar los partidos. Pero es un justo campeón nacional. Hay que felicitar al equipo, a su cuerpo técnico, a su dirigente, a todos. Fue un equipo que tuvo una de las defensas menos vencidas. Y eso es muy importante en el fútbol, tener el cero en el arco. Por algo los equipos, desde mi punto de vista, empiezan por el número uno. Y realmente terminó este campeonato y ya estamos arriba de otro. También lo que dijiste del clásico de la Villa, no arrasó Cerro con Rampla porque Rampla jugó bien por muchos momentos. Se quedó con menos gentes en la cancha. Y el pie de Franco interminable liquidó el partido. Otelo, los 12 puntos no aparecieron. Sansa arriba de la mesa. Los 12 puntos que iba a llevar Peñarol. Pero bueno, Nacional fue superior a lo largo de todo el torneo porque el cacique manejó muy bien el plantel. ¿Cómo estás? Bueno, ahora, buenas noches. En una tercera parte, Nacional sacó 8 puntos, Peñarol sacó 6. Nos quedan dos terceras partes del campeonato para llegar a los 12. Un equipo, felicitaciones a un equipo como el de Nacional, que armó su equipo de atrás para adelante, que muchas veces fue tan cauteloso que no ganó más partidos porque no se dedicó a jugarse adelante, con poco juego adelante, con un técnico ganador, empezó hace muy poquito, ganador campeón de tercera, ganador de este campeonato, y que no se me cayó, como yo pensaba que se podía caer. Interesante. No ganó clásicos. Como entrenador, no perdió los dos del comienzo del año y no ganó el clásico del torneo. Gianni, bueno, ¿fue superior por la regularidad o por el manejo del plantel? Yo creo que Medina hizo un manejo del plantel desde el inicio del campeonato, donde muchos eran escépticos. Y decían que en realidad era muy difícil llevar adelante dos competiciones con dos equipos. Sin embargo, él lo demostró, se mantuvo firme y le dio unos resultados. Y es más, yo creo que esa gestión de grupo tan acertada todavía le va a dar más margen positivo para lo que se viene, porque va a seguir en dos frentes. Claro, es decir, mucha gente le quita relevancia o importancia al torneo intermedio, pero no es menos importante que la apertura y que la clausura, porque el puntaje va para la tabla anual, también suma para el tema del descenso. Mucha gente está distraída y cree que este torneo no sirve para nada, sirve y mucho. ¿Cómo te va, Valeria? ¿A qué gusto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, se dio, Valeria también dijo gana nacional el campeonato. Es un merecido campeón, como decían los compañeros, un Medina que empezamos con enero con unos clásicos un poco flojos, que se lo cuestionaba también. Y bueno, pasó el grupo de fase de Libertadores también, dejó atrás al Chapecoense, siguió también jugando bien en el torneo de apertura y creo que es un merecido campeón. Claro que sí. En definitiva me parece que jugó, fue el más regular en todo, ¿no? En el rendimiento de las individualidades que le ha manejado en una y otra ocasión y también en el resultado del campeonato. A pesar de que muchos creen que fue muy superior, solamente a un Peñarol que se termina cayendo le sacó dos puntos. Y además no le ganó el partido clásico donde Nacional fue superior. Son cosas que quedan arriba de la mesa. Más adelante vamos a tener un invitado de lujo. Hoy nos va a acompañar Alejandro Apud, el turco Apud, el entrenador de Boston River. Con él vamos a estar analizando también todo lo que sucede con el fútbol de acá y de allá con todos los compañeros en el panel. También más adelante vamos a tener el show de goles. Todos los goles que se convirtieron en esta última decimoquinta fecha del torneo Apertura donde Nacional brillantemente se coronará como campeón del mismo torneo. Pero antes nos vamos a meter con todos los resultados de la fecha. ¿Te parece, Valeria? Me parece perfecto. Ahora sí vamos a repasar los resultados de la última fecha del torneo Apertura. El día sábado se definió el torneo, como estábamos hablando, y Nacional obtuvo el título venciendo 2 a 1 a Danubio en Jardines. Y a la misma hora jugó Peñarol de local y derrotó con goleada a defensor 4 a 1. Por otra parte, Progreso se impuso 6 a 0 ante Atenas en San Carlos y Fénix ganó 2 a 0 a Torque en el gasto Martínez La Guarda. Cerrando en la última fecha del torneo, el domingo a la tarde, Boston River venció 2 a 1 a Racing. El Clásico de la Villa, como veníamos diciendo, con triunfo de Cerro, 2 a 0 frente a Rampla con dos goles de Morín Franco. Y Liverpool ganó 2 a 0 ante Wanderers. Muy bien. Tenemos la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó una vez finalizado el torneo? ¿Cómo no? Nacional cerró el torneo de apertura y se coronó campeón con 38 puntos. Los Coltó Peñarol con 36. Danubio, defensor, que no sumaron puntos tras la derrota con los cuadros grandes. Terminano con 30. Liverpool, 27. River y Cerro, 25. Progreso finalizó con 21. Fénix, 20. Boston River, 19. Wanderers, 18. Los Carolinos de Atenas con 16. Racing, 12. Y cerraron la tabla a Torque y Rampla con 10 puntos. Muy bien, quedaron definidas las series del torneo intermedio. La serie A y la serie B. ¿Tenemos las series ahí para manejar los equipos que integran cada una de ellas? ¿Cómo no? La serie A del torneo intermedio va a estar compuesta por Nacional, Danubio, Liverpool, Cerro, Fénix, Wanderers, Racing y Rampla. Esta es la serie con 8 equipos. Y la serie B, Peñarol, Defensor, River Play, Atenas, Progreso, Boston River y Torque. Recordar que este queda con 7 porque el tanque no participa. Bueno, muy bien. Tenemos ya los cruces de la primera fecha que se va a estar jugando entre miércoles y jueves. Tenemos los cruces. Mañana miércoles 9 de mayo, Torque se medirá ante River a las 15.30 en el estadio Casto Martínez La Guarda. Defensor jugará también a la misma hora ante Atenas de local en el Francine. Y Nacional recibirá en el parque a Fénix a las 20 horas. Nacional que va a jugar sin Oliva por la quinta amarilla que obtuvo en el partido contra Danubio. El jueves 10 de mayo, Racing jugará ante Liverpool a las 15.30 en el Parque Roberto. Y Rampla se medirá ante Cerro en el Olímpico también a las 15.30. Por otra parte, el partido de Danubio y Wanderers se jugará el 16 de mayo. Ya que Danubio juega hoy de local ante Deportivo Cali por la Sudamericana a las 21.45. Y el de Peñarol también se va a ver postergado porque Boston River, este partido queda para el 23 de mayo. O sea que Boston River tiene partido por la Sudamericana el jueves 10 contra Jaguares de Colombia de local a las 19.15. Muy bien, muy completita toda la información de nuestra compañera Valeria Hernández. Bueno, nos vamos a meter de lleno con lo que dejó esta última fecha. El clásico de la Villa, que estaba la fiesta, la amenaza al Ronco López. Bueno, la pintada en los vestuarios en Rampla. Pero lo cierto es que a nosotros nos importa el fútbol. Y para que haya fútbol tiene que estar la más linda, ella, la pelota. Ahí es donde tenemos que meternos. Cerro vuelve a ganar a Rampla en el Luis Trocoli, un clásico. En el remate del torneo, un Cerro que llegaba mejor y que termina coronando con triunfo. Sí, lo vi el partido. No fueron los dos goles. Yo creo que 11 contra 11 el resultado podía haber sido otro. Indudable todavía la magia que tiene Franco en su pie para convertir. Que anunció que era su último partido en Cerro. Yo creo que podía haber sido mejor resultado para Rampla. Bueno, despidieron a su técnico y se coronó Cerro el triunfo ahí en el clásico de la Villa. Y qué coincidencia, ¿no? Lo que son las cosas del fútbol. Ahora comienzan abriendo el torneo intermedio este los dos equipos igualmente. Qué increíble cosa, lo más lindo, ¿no? Terminás de perder un clásico y a los cuatro días tenés la revancha. O sea, no hay excusa, hay que jugarlo y bueno, te hay que revertir ese mal partido en el trócoli donde te termina ganando Cerro. Sí, además yo creo que ese partido no fue normal, ¿no? No, no fue normal. Todo el entorno que hubo, yo creo que se debió suspender o se debió jugar en otra cancha. Pero realmente estaba muy feo el entorno con las amenazas al técnico. Y los jugadores debían haber sentido la misma presión, quieras o no. No quiero decir que estuvieran asustados ni nada por el estilo. Pero digo, jugaron tensionados, ¿no? Y entonces se dio un partido que ganó bien Cerro, pero tampoco fue, lo pasó por arriba. A ver, repudiamos todos los hechos de violencia, la delincuencia, el vandalismo que está alrededor del fútbol, ¿no? Eso lo repudiamos totalmente. Ahora, cuando vas a jugar un partido clásico, los jugadores dentro del campo de juego, ahí hay que abstraerse de todo lo que pasa afuera y jugar el partido, que es lo más lindo que hay, jugar un partido clásico. Sí, pero no es fácil. Vamos a ver, no son las mejores condiciones para afrontar un partido como ese porque se siente que te roban la ropa de entrenamiento el día anterior, que no puedas entrenar. Está todo bárbaro, pero no puede ser. Tampoco se puede ser esclavo de lo lamentable que está sucediendo a todo nivel, ¿no? Pero, bueno, el fútbol tiene que seguir adelante, los jugadores tienen que adaptarse y, como vos decís, cuando suena el silbato, afuera todo. Y la diferencia le hizo el número 9. Tenemos que hacer la primera pausa. Ya me están apurando. Tenemos que hacer la primera pausa. Volvemos en instantes, ya va a estar Alejandra Pud con nosotros para estar analizando todo lo que dejó este torneo de apertura, lo que se viene, el torneo intermedio y también el futuro del campeonato del mundo está a la vuelta de la esquina. Bueno, de todo tenemos para analizar aquí, en la noche del fútbol, a través de NSTV. Tenés mucho que ver.